Hola, soy Camilo Pérez. Bienvenidos a Good Talks. Hoy vamos a hablar de por qué la inflación ha aumentado tanto en Colombia. En el último año, a nivel global, la inflación aumentó de manera significativa, pasando del 1.5% al 5.7%. Las restricciones de las cadenas de suministro global, los mayores precios de las materias primas y la creciente demanda tras la repertura de las economías explican dicho repunto. En Colombia, los factores internacionales han sido relevantes, pero también tenemos algunos factores propios. En primer lugar, los alimentos se han encarecido no solo a nivel internacional, sino también por la mayor tasa de cambio, que implica mayores costos en los fertilizantes que importamos. Poco más de la mitad de la inflación está explicada por los alimentos. En segundo lugar, la tasa de cambio ha impactado el precio de todos los bienes que importamos. Asimismo, es importante destacar que el mayor consumo de bienes durante la pandemia, dada las restricciones que teníamos hacia los servicios, explican también repunte de precios. Por último, la indexación o la dependencia de los precios del pasado o de referencias como el ajuste del salario mínimo, son también un buen referente. Aquí encontramos los arrendamientos y las comidas fuera del hogar. De esta forma, se evidencian presiones de precios más generalizadas y las mediciones básicas, que son aquellas que excluyen componentes volátiles, también han aumentado y se han alejado del rango meta establecido por el Banco de la República. En el corto plazo, la guerra entre Rusia y Ucrania seguirá presionando los precios de las materias primas y esto afectará al alza la inflación en Colombia. Hasta acá este episodio de Good Talks del Banco de Bogotá. Los esperamos en una próxima entrega.